Hoy vamos a preparar unas empanadas de verdura que son riquísimas. En este vídeo te voy a mostrar cómo hacer unas canastitas de espinaca y queso, un menú sencillo y muy nutritivo. La combinación de sabores hacen de estos bocados una experiencia muy deliciosa. Por eso, toma nota de los ingredientes que son muy poquitos y comencemos ya con esta receta. ¡Vamos! Sobre la mesada tengo todos los ingredientes que vamos a necesitar para preparar estas empanadas de verduras y para eso vamos a necesitar una cebolla, dos huevos duros picados, dos dientes de ajo picadito bien chiquitito, 250 gramos de queso cremoso y el ingrediente estrella, un atado de espinaca cocido y escurrido. Y ahora sí comenzamos con la preparación de esta receta deliciosa. Vamos a colocar la sartén a fuego medio y colocamos un buen chorro de aceite de oliva o aceite de girasol. Y colocamos la cebolla hasta que transparenten. Mezclamos y colocamos sal a gusto. Vamos a agregar los dientes de ajo picadito bien chiquitito y mezclamos nuevamente. A continuación agregamos la espinaca cocida que también podríamos reemplazarla por acelga. Integramos estos ingredientes, nos ayudamos con una cuchara de madera y vamos a condimentar. Colocamos sal, una buena cantidad pero tampoco te pases. Y colocamos pimienta negra a gusto. Podríamos condimentar también con otras especies como por ejemplo pimentón rojo, orégano. Pero les digo la verdad, yo siempre las preparo solo con sal y pimienta negra y la verdad salen deliciosas. Eso sí, es importante probar la preparación porque si le falta sal, la verdad que la espinaca no tiene mucho sabor. Así que mientras vas cocinando, vas probando y vas condimentando. Una vez listo, apagamos el fuego y en otro recipiente vamos a colocar cubitos de queso cremoso. Y como verán, ya los tengo preparados. También podríamos reemplazar por queso muzarella. Lo rayas y lo dejas en esta fuente. Y es súper importante utilizar el queso porque crea una textura cremosa y riquísima en esta preparación. Agregamos la espinaca que teníamos en la sartén. Le sumamos los huevos duros. Y mezclamos, integramos todos estos ingredientes. Lo que vamos a hacer a continuación es preparar la bandera. Donde vamos a colocar las empanadas o mejor dicho, estas canastitas de espinaca y queso. En este caso les cuento que no voy a utilizar aceite ni spray antiadherente. Sino que voy a usar papel para hornear que logra como resultado final unas empanadas sin una sola gota de grasa. Obviamente, si no tenés papel para hornear, lo haces con aceite. Pero hoy te lo quiero recomendar. Y mientras tanto, vamos a armar nuestras empanadas con estas tapitas. Y vamos a hacer una especie de cazuelita. Quiero mostrarles detalladamente cómo las hago, cómo las preparo. Tomamos una cucharada del relleno. Colocamos en el centro y vamos a cerrarlas así. De esta manera, como estás viendo en el video, apretamos levemente de un extremo y luego lo hacemos del otro. La vamos cerrando así. Y yo las voy apretando, les digo que a ojo. Y mientras tanto, también aprovecho para decirles que el horno ya se está calentando. Porque estamos llegando casi al final de esta receta espectacular. Y vieron qué fácil que es preparar estas canastitas de espinaca y queso que son una bomba. Y para terminar, por arriba le vamos a colocar unos pedacitos generosos. Escuchen bien, unos pedacitos generosos de queso cremoso o queso mozarela. Y por favor, no le mezquinen el queso. Ahora sí, ya está todo listo. Solo nos queda por llevar estas canastitas al horno precalentado a una temperatura de 180 grados. ¿Durante cuánto tiempo? 15 minutos aproximadamente. Y miren qué cosa rica. Miren esta delicia. Todo ese queso queda maravilloso en esta receta. Les recuerdo que no usamos aceite en la bandeja. Usamos el papel de horno y no se pega para nada a las empanadas. No te salen aceitosas, ni grasosas, ni nada. Salen más que perfectas. Qué cosa rica, por favor. De verdad que amo estas canastitas de espinaca y queso. Llegó el momento también de cortar. Tenemos que cortar para que vean qué bien que salieron. Y esto está súper calentito y no saben el aroma delicioso que tiene. Les digo que cuando las preparen no se van a arrepentir. ¡Suscríbete al canal!